Música Habitantes del municipio mexiquense de Sinacantepec denunciaron presuntas irregularidades que se registran en el panteón municipal como la barda perimetral que señalan se encuentra en condiciones deplorables Esta barda ya está muy deteriorada y queremos que nos hagan favor de apoyarnos para que ahora sí nos compongan todo lo que es esto de la barda antes de que suceda un accidente, que se nos llegue a caer, pues sí, porque es lo más que puede suceder Y es que mire, basta con caminar a los costados del cementerio para apreciar las bardas de adobe deslavadas y agritadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento situación que han reportado sin conseguir una respuesta satisfactoria Viene aproximadamente un año que se levantó el reporte con las autoridades correspondientes El señor solo vino con unos señores a ponerle unas cintas de precaución y unos tabiques y un relajo aquí No se tomó más en cuenta, pasó el tiempo y lo único que ha venido a hacer como este año para ponerle una fachada presentable a nuestro panteón Solo se le puso cal y se podrán dar cuenta, la barda está horriblemente ya cuarteada Durante la temporada de lluvias incrementa el temor ante el riesgo de que alguna barda se derrumbe sobre algún peatón Y es que los habitantes cuestionan severamente las aseveraciones del ayuntamiento sobre montos destinados al mantenimiento de este cementerio Sin embargo, aseguran que no han visto reflejado ningún gasto Los vecinos exigieron al presidente municipal de Sinacantepec, Gerardo Nava Sánchez que cumpla los trabajos para la remodelación del panteón y que se transparenten los presuntos gastos que ha realizado el ayuntamiento para el mantenimiento de este lugar Teo Urbana Noticias ¡Gracias!